Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a esta primera cápsula informativa para Overclocking TV. Me presento, mi nombre es Martín Soria, soy el actual editor en jefe para la división latinoamericana española. Y bueno, estoy tomando este nuevo desafío con motivo de intentar tenerlo más conformes a ustedes que son tan exigentes. Bueno, como primera noticia, como primer apartado, queremos destacar el éxito rotundo que tuvo el evento realizado por el sitio Overclocking. Y que fue la cuarta opción ya en realidad de lo que ellos vienen haciendo y que en el fondo es taller de Overclocking Extremo. Que es básicamente donde ellos están enseñando a la gente que se va uniendo, obviamente, a Overclocking, tanto por aire, o sea con coolers normales, sencillos, y también usando pots y nitrógeno líquido. Que para nada menos. Por lo que pudimos apreciar en las fotos que nos llegaron hace un minuto de la mano de nuestro amigo Leandro Patagonian. Se nota que la pasaron bastante bien, que disfrutaron, que compartieron un muy grato momento. Antes de que se me vaya, quiero destacar justamente que de acá salieron muchos Overclockers de Argentina que han tenido trascendencia. Tal como es el caso de Swift, que es actualmente uno de los representantes para Latinoamérica en el sitio Hardware Book. Van a encontrar más información en el link que le vamos a dejar acá abajo. Así que no se preocupen si quieren conocer más y si quieren ver esa foto, ¿ok? La próxima noticia que debo comentar es respecto de la próxima edición del Gigabit Overclocking School que se realizará el 21 de marzo en la ciudad española de Córdoba. Tomará lugar en las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Gran Capital. Acabo de destacar que van a contar con profesores que son en realidad cuatro Overclockers destacados y reconocidos en el medio. También van a contar con la posibilidad de estar metiéndole mano ahí a hardware de gama alta. Estamos hablando de que van a tener la posibilidad de estar overclockeando un Inter Core i7-960 y la ya casi mítica Placa Madre X58-AOC y que fue diseñada por un Overclocker para Overclocker, muchachos. En realidad, bueno, se van a revisar dos talleres cronogramas que pudimos ver. Trata de que de las nueve de la mañana a las diez se presenta Gigabit como tal. En realidad, explican ahí un poco sobre las nociones del hardware, del overclocking, de las tecnologías que Gigabit incluye en sus placas madres, etc. Luego viene un taller de 10 a 12 con una capacidad de 25 alumnos, donde justamente van a empezar a enseñar toda esta técnica. Y el segundo taller se realizará desde las 12 hasta las 14 horas. Bueno, cabe recordarles que esta escuela de Overclocking, hasta la versión más reciente, contó con los muchachos del Timo 6, tal como Daniel Acosa, como Predator y como Fox. Bueno, me empiezo a despedir y a cerrar esta cápsula informativa. Espero que estén conformes, que les haya gustado. En el caso que no les haya gustado y que vean que hay alguna sugerencia para hacer, porque siempre se puede mejorar, no duden en escribirnos en los comentarios ahí a través de YouTube, en nuestro canal, que sería www.youtube.com barra OverclockingTV o a través de Facebook, nos buscan como OverclockingTV, digo, y bueno, nos van a encontrar ahí. Me despido, chao. ¡Suscríbete al canal!